Los hermanos delgado conocidos en esta ciudad como Toñito Junior y Pechuguita son payasos de profesión que han logrado regalar muchas sonrisas a todos en esta ciudad y la provincia entera. Son muy contratados pues sus shows son cargados de muchas novedades, tal como lo registran las gráficas, donde Toñito Junior circula en este particular vehículo que él mismo ha diseñado, nos decía, pues gusta mucho de innovaciones. Bueno, estamos muy bien, estamos contentos y hay que, día a día tratamos de mejorar como artistas, siempre innovando, siempre dándole lo mejor, trabajando en base a la excelencia para todo el público milagreño, porque el público milagreño es bien exigente y hay que tratar de cada día ser mejor, así es. ¿Y este carrito móvil? Ah sí, este es un carrito, este es el Toñito móvil, el Toñito móvil, así como los superhéroes tienen su propio vehículo, yo tengo mi Toño móvil. Es capacidad para cinco, él maneja y los cuatro empujamos. Bueno, decirle que se preparen porque esto no es fácil, la payasada no es, o sea, el payaso puede ser cualquiera, el payaso, esto es un personaje que se lo puede poner a cualquier persona, hasta una señora, mamá de casa se le puede poner el traje, pero no es payaso, o sea, payaso es alma, corazón y vida. El payaso tiene que interpretarlo, vivirlo, no solamente, exactamente, no solamente es un disfraz. Y también un saludo para todos los niños de milagro, que se porten bien, que estudien, porque el que estudia aprende y el que aprende hace cosas buenas y el que hace cosas buenas siempre está con Dios. Por otro lado, el payasito Pechuguita también da su punto de vista referente al trabajo que ellos realizan desde hace años. Bueno, la clave de nosotros siempre ha sido el éxito de mantener esa marca, ese legado que mi papá nos ha dejado, nos ha enseñado a ser profesionales, a ser unas personas honestas en este trabajo. Entonces nosotros siempre tratamos de transmitir eso a los demás compañeros. Si van a hacer algo, que lo hagan bien. Que trabajen bien, que trabajen bien. Para que siempre la estampa del payaso, siempre esté, pues, cada día en un sitial mucho mejor. Que entre los dos no hay rivalidad, puesto que son profesionales, decían, y que esto es herencia de su progenitor, el legendario payasito Toñito. Bueno, o sea, es una competencia sana, porque siempre usted sabe entre la familia, siempre uno tiene que ser siempre cada día mejor, y esa es una competencia que día a día entre hermanos tratamos siempre de ser mejores. Así nos daban una demostración de cómo son muy unidos y sobre todo llenos de gran profesionalismo a la hora de actuar. Algunos payasitos más que acudían hasta el Coliseo Valdés se unían a estas dos figuras y con sus caras pintadas y su buen arte solo brindan alegría a grandes y chicos. Un informe para Telemilagro.